Para que mi gata prenda como pobre, que te prepare, que lo que quede es para que le dé el culo. Dame el dulce que tú no quieres, me va a quitar, duro. Lo que me gusta es que mis pedas se va, duro. Todo lo que quieres, ella sale a vaciar, duro. Mi gata no pareja el tiempo, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina, dame la gasolina, dame la gasolina, dame la gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame la gasolina, dame la gasolina, dame la gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame la gasolina, dame la gasolina, dame la gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame la gasolina, dame la gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame la gasolina. Yo no quiero ser los mejores, los mejores, en la pista nos llaman los matadores. Pasa que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va para la cama de tus colores, para los mayores, para los menores. Para las personas más ahorras que los cazadores, para las mujeres que nos paguen sin la caloria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!